La zurra Un día como hoy en tu casa Cuando me presentaste Como lo que más amabas Un día como hoy en mi casa Que te metiste a mis padres Que no me ibas a dejar Y ahora no comprendo Por qué te has olvidado De todas las palabras De aquellas promesas De aquellos sentimientos Que dices que sentías por mí Ahora te has marchado De mí te has alejado Y la verdad no entiendo En qué habéis fallado Y todo lo que yo hacía Era para hacerte feliz Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño Así, amor Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A mi amor Son tantas dudas lindas Y muchos dos recuerdos Que me hacen sonreír Pero ahora estás muy lejos Quizás a mí me recuerdes Quizás a mí me recuerdes Y yo pensando en ti Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A mi amor Pero yo aún te quiero Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A mi amor Con tantas dudas lindas Y muchos dos recuerdos Que me hacen sonreír Que me hacen sonreír Que me hacen sonreír Pero ahora estás muy lejos Quizás a mí me recuerdes Y yo pensando en ti Y yo pensando en ti Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A mi amor Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A mi amor Todavía te quiero